Música Esa noche fue fatal, nada terminó, vaya Y el chofer de la micro no paró Al igual que tú y yo, pero nuestra relación Si paró, si paró, fue mi culpa, dijiste Pero yo pienso que es al revés Y al revés, al revés, al revés, como te mueves Ves, al revés, al revés, tú te pierdes Ves, al revés, al revés, pero yo ya no estabas Tú te fuiste a acostar, despertaste y fue casual Me encontraba junto a ti, todo era muy feliz De repente algo pasó y en tu cama volviste A parar, a parar, ya no estabas junto a ti Como estabas junto a ti No te diste, asiento a ti, te desiste Y al revés, al revés, al revés, como te mueves Ves, al revés, al revés, tú te lo pierdes Ves, al revés, al revés, pero yo ya no estabas Que junto a ti yo estaré Que junto a ti yo estaré Que junto a ti yo estaré Amén